Varios ediles de la corporación han acompañado al cartero real en la jornada de este martes. Así en el CEIP Gloria Fuertes estuvieron el Teniente de Alcalde del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, y la Concejal de Educación, Belén Jiménez. Otro año más aquí en la actividad del cartero real, aquí en el Colegio Público Gloria Fuertes de Infantil de Guadiaro. Y nada, aquí como veréis, un día muy especial para los niños, último día de clases de estas navidades, y donde los niños con toda su ilusión presentan su carta a los Reyes Magos para ver si les traen algo estas navidades. Creemos que se va a desarrollar una jornada muy tranquila, los niños han pasado un buen rato, han disfrutado mucho, y en definitiva de lo que se trata en estos días tan especiales para ellos. Pues nada, ante todo felicitar las fiestas a todo el término municipio de San Roque y a todo aquel que nos esté viendo. Ayer se comenzó la campaña del recorrido que estamos haciendo por todos los colegios del término municipal de San Roque con el cartero real. Los niños, desde luego, hay una aceptación, bueno, con los niños siempre es todo inmejorable, porque realmente la ilusión que se palpa en estos días, pues, es un gustazo de poder estar trabajando con ellos, y de poder estar visitando los colegios y ver el ambiente festivo que hay en esta fecha. Por otra parte, en el CEIP Maestro Apolinar, se contó con la presencia del concejal de fiestas Antonio Navas y del edil de juventud David Ramos, quienes felicitaron las fiestas a todos los sanroqueños y sanroqueñas, y resaltaron el ambiente de ilusión que se palpaba entre los pequeños con esta visita del emisario de los Reyes Magos. Aquí estamos en el Colegio Apolinar, recogiendo y acompañando al cartero real, recogiendo todas las cartas de las demandas de los pequeños, en colaboración con el AMPA y, por supuesto, con la misma dirección del colegio. Se trata de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Fiestas, con la colaboración de las comisiones de fiestas de las barriadas y de las AMPAs de los distintos centros educativos. Mañana miércoles, el cartero real estará a las 9.45 en el CEIP Taraguilla, a las 10.00 en los colegios del Casco Gabriela Arenas y Santa María la Coronada, a las 11.30 en la EI San Enrique y en la EI Pequeguardería en Miraflores, a las 12.00 en la EI Peter Pan en Taraguilla y, finalmente, a las 12.30 en el CEIP Barbésula en San Enrique.